Con el alma boca abajo, con mi vida hecha a pedazos, te miré y me fui perdiendo, poco a poco en el camino. Yo llevaba aquí muy dentro, muchos malos pensamientos, y en mi mano temblorosa, una botella de vino. En mis labios que te amaron, se apretaba más tu nombre, y porque yo soy muy yo, no me quise devolver. ¿Para qué buscar amores, donde solo haya rencores, donde anidan las traiciones, donde solo hay mala fe? Es mejor que yo me largue, con mi vida hecha a pedazos, con el alma boca abajo, pero sin volverte a ver. En mis labios que te amaron, se apretaba más tu nombre, y porque yo soy muy yo, no me quise devolver. ¿Para qué buscar amores, donde solo haya rencores, donde anidan las traiciones, donde solo hay mala fe? Es mejor que yo me largue, con mi vida hecha a pedazos, con el alma boca abajo, pero sin volverte a ver. Con el alma boca abajo, boca abajo.